¿Qué es la partida de la agricultura, ganadería y pesca? Y pesca en nuestra isla. De ahí va a salir para el mantenimiento de la cabaña ganadera las ayudas que ya hemos comentado y que hemos llevado a Comisión de Consejos de Gobierno del caprino y el ovino, como digo, de unas 210.000 euros. De ahí van a salir también las subvenciones que estamos preparando, las bases de flor cortada, en especial a las proteas y también a las cofradías de pescadores de la isla de La Palma. Con lo cual creo que es un buen impulso al sector primario de la isla, que tan importante es, además de otras que, como no, 4 millones y medio de euros que hemos puesto en el presupuesto en el día de hoy para el apoyo a las pymes, a las empresas, a lo que son los autónomos de la isla de La Palma. Hemos suplementado también para turismo, para comercio, para infraestructuras, unos 2 millones de euros en apoyo también a la construcción. Y, por lo tanto, yo creo que en total son 8.300.000 euros que aplicamos hoy en la partida de gastos. Para, en esto que nos viene ahora de lo que es la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, el cabido de La Palma va a arrimar el hombro. Por supuesto, no puede ser de otra manera para que no se nos quede nadie atrás. La central hortofrutícola está funcionando a pleno rendimiento. Se está prestando servicio a los cosecheros de la isla de La Palma. Hemos hecho dos turnos para evitar, con esta cuestión del COVID-19, que si un turno puede haber algún caso positivo, no afecte al otro turno. Pero están trabajando mucho y bien los trabajadores y trabajadoras, en este caso, de la central hortofrutícola. Al igual que el matadero insular, también hemos hecho dos turnos para evitar así los contagios que puedan surgir de todo el personal, por lo menos mientras dure el decreto de alarma. Esperemos que a partir del día 11 de mayo ya esto lo podamos regularizar y estar todo el equipo, tanto en la central como en el matadero, a pleno rendimiento. Siempre es buen momento para dar las gracias. Así que, gracias a los profesionales de la sanidad por cuidar de todos. Y gracias a los cuerpos de seguridad, día y noche en nuestras calles. Gracias a los trabajadores de supermercados, a los servicios de limpieza y a los de transporte. Y como no, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a todo el sector primario que sigue en pie a pesar de todo. Gracias. Nuestro agradecimiento a todos los que están en primera línea. Y gracias a ti, cuando piensas en ellos y te quedas en casa. Gracias La Palma. Gracias. 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 Gracias.